Esta noche pasaste por mi camino, y me entró en el alma no sé qué afán. Pero yo estoy consciente de mi destino, que es mirarte de lejos, y nada más. No, tú nunca dijiste que hay primaveras en las rosas ocultas de tu rosal. Ni yo debo mirarte de otra manera, que mirarte de lejos, y nada más. Y así, pasas a veces tranquila y bella, así como esta noche te vi pasar. Más yo debo mirarte como una estrella que se mira de lejos, y nada más. Y así pasan las rosas de cada día, dejando las raíces que no se van. Y yo, con mi secreta melancolía de mirarte de lejos, y nada más. Y así seguirás siempre, siempre prohibida, más allá de la muerte, si hay un más allá. Porque en esa vida, si hay otra vida, te miraré de lejos, y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!